vamos a tratar de solucionarlo entonces este de acá es C y este de acá es M ahora en este caso nosotros debemos analizar lo siguiente un triángulo isósceles como es un triángulo isósceles lo que tú tienes que tener en cuenta es de que M tiene que ser menor a 90 no puede ser mayor a 90 y no puede ser 90 porque si es 90 ya tengo 180 entonces con este la suma de los ángulos internos del triángulo y si fuera mayor peor aún por lo tanto lo único que nos queda es que este ángulo de acá sea mayor a 90 y mira acá también puedo decir es que la suma de los dos es 180 pero si M es menor a 90 beta que tiene que ser mayor a 90 ahí está como para compensar y llegar a los 180 o sea que por acá estamos diciendo que este de acá está bacanazo muy bien ¿qué más podemos hacer por acá? ah ya mira si nosotros ya decimos de que M es menor a 90 o sea que alfa puede ser 90 claro que sí es un triángulo conocido puede ser un triángulo 45-45 ya muy bien ¿qué más podemos decir por acá? alfa también puede ser menor a 90 ¿no? ¿verdad? si alfa es menor a 90 tenemos un triángulo acutángulo bacán entonces estos dos sí están pero si alfa es mayor a 90 también se va a cumplir ¿no? es un triángulo obtusángulo o sea que este de acá sí es ¿no? la 1 sí es ¿qué más podemos ver por acá? si este de acá es beta yo puedo decir que este es 180 menos beta ¿no? y como es isósceles este también vale 180 menos beta o sea que la suma de los tres ángulos internos viene a ser cuánto 180 ¿verdad? o sea nos quedaría acá 360 menos 2 beta más alfa es igual a cuánto a 180 ¿verdad? por lo tanto el 180 pasa a restar que me quedaría 180 y estos dos pasarían al otro lado con el signo contrario ¿verdad? y date cuenta que este de acá ¿dónde está? acá o sea ¿cuáles son las respuestas correctas? la 1 la 4 y la 5 o sea que la respuesta del problema número 10 viene y